Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final Se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias ¿Cansado? ¿Cansada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en Youtube Y participa Alimenta a la comunidad terror y nada más Las grietas negras del asfalto imponían sus propias condiciones Eran un peligro Había muchas, demasiadas Y alteraban completamente el ritmo Sasha trotaba deprisa por la calle con las manos sudorosas metidas en los bolsillos de los vaqueros Había que correr de la siguiente manera Cuatro pasos cortos y al quinto pisaba una grieta con el pie derecho Daba cuatro pasos más Y otra vez pisaba con el izquierdo una franja negra y deshilachada por los extremos Lo malo era que uno podía encontrarse una grieta al tercer paso o incluso al segundo Y Sasha frenaba en seco, tropezaba, cambiaba de pie frenéticamente Pero muchas veces acababa pisando con la pierna que no tocaba Y seguía corriendo hacia adelante Aterrorizado, intentando advertir las grietas solo con el rabillo del ojo Y no enfocar directamente la vista hacia ellas en ningún caso Para no ver los papeles, los cascajos, las monedas y los brotes de hierba sucia y salpicada de aceite de los coches Que se ocultaban en su interior Para ver solo, las franjas negras, los bordes afilados, que no podía tocar bajo ningún concepto En el metro las reglas cambiaron de improviso Las baldosas cuadradas de color albaricoque que pavimentaban el andén, todas iguales Jugaban a otro juego En este caso era al revés Tenía que pisar los bordes de modo que quedaran justo en medio de la suela Caminar resultó más fácil Había muchas rayas y eran regulares Y podía adaptarse a ellas De repente, a medio camino Los cuadrados liberaron a Sasha de sus garras geométricas y tenaces Y una voz inaudible La que dirigía el juego La que nunca se equivocaba Confirmaba casi con dulzura Recreo Libertad absoluta Puedes caminar como quieras Confiado, Sasha levantó el pie de la raya Y avanzó dando saltitos Procurando mirar solo hacia arriba Y hacia los lados Su padre lo cogió de la mano Y cruzaron la oscuridad angosta Que separaba el andén de la puerta del tren Y entraron en el vagón Para comer había sopa de col agria Y esturión con patatas Un olor fuerte a pescado Junto con un concierto para violín Emitido por la radio Solían despertar en su madre La sensación de la comodidad de la casa En su padre provocaban un flujo de melancolía inexplicable Mientras que por el contrario Las patatas con setas lo animaban Y una necesidad imperiosa De llamar por teléfono A Sasha no le gustaba el pescado Pero como tenía fósforo Pasó a formar parte de la lista De tormentos alimenticios obligatorios Sasha palpaba minuciosamente con la lengua La pasteta de carne de pescado Que acumulaba dentro de las mejillas Buscando espinas Que pudieran traspasarle el esófago Y llegarle al corazón por los vasos sanguíneos Después separaba el bolo ultramasticado En porciones pequeñitas Y se las tragaba sin convicción alguna Saña, no te columpies en el taburete Se le van a desenroscar las patas Recriminaba enfadada su madre a su hermana Y acto seguido Se dirigía a su marido ¿Qué haces? Sabes perfectamente que las espinas Se tiran al cubo de la izquierda En el derecho Se echa solo lo que podemos dar A los perros de los vecinos Con una sonrisa sumisa El padre metió la mano en la bolsa abierta del kéfir Donde se echaban los restos pequeños de basura Y sacó las espinas La expresión bondadosa Desaparecía pocas veces de su rostro En primer lugar La propia cara Redonda y bien afeitada Con un bling de labios gruesos y benévolos Tenía siempre buena predisposición En segundo lugar Llevaba diez años de entrenamiento Desde el primer día de su vida familiar El padre se aferró firmemente A las enseñanzas de Dale Carnegie Sonreír Tenía una sonrisa encantadora Mientras estaban tomando el té Sonó el teléfono Sasha Contesta tú Que estás más cerca Sasha esperó exactamente cuatro timbrazos Y descolgó Dígame Dijo como lo decía su padre ¿Hola? ¿Sí? Gorjeó una voz desconocida Femenina y dulce Entre débiles chisporroteos Por favor Dile a tu padre que se ponga Su padre terminó de masticar Su pedazo de pastel de barquillos Con nueces Con un chasquido de lengua Y se apoyó el auricular En la cara satisfecha Dígame No se equivoca Sí Pruebe a llamar a ese otro número Al cabo de cinco minutos Para Elisa Empezó a sonar melancólicamente En el bolsillo del pantalón De su padre La voz de su padre Se atenuó tras la puerta Bien cerrada de la cocina Su madre puso la tapa En la cazuela de la sopa Con un golpe Y la guardó En el estante inferior De la nevera Sasha estaba boca arriba Con los ojos cerrados No podía conciliar El sueño boca arriba Pero las reglas Prohibían ponerse de lado Por el momento Primero boca arriba Además todavía tenía Que levantarse Y encender la luz Cuando sus padres Se fueran a su habitación Y no pudieran ver La delictiva raya amarilla De la base de su puerta Ya eran más de las once Y según las reglas Observadas con severidad Por toda la familia Sasha Tenía que estar dormido Según las otras reglas Tenía que levantarse Para ver si el jarrón Estaba bien puesto En el alféizar Antes aquello no pasaba Porque por la noche Se interrumpía el juego Pero últimamente Cada vez más a menudo Ocurría que algunos objetos Le pasaban desapercibidos A la luz eléctrica Después De repente Cuando todo se sumergía En la oscuridad Se manifestaban Junto con una ola De sudor frío Y pegajoso Y los latidos Fuertes del corazón Podían estar mal puestos Tal vez desde hacía mucho tiempo A veces se acordaba De golpe de objetos Que no había puesto en orden Desde hacía días Si los dejaba tal cual Pasaría algo Algo terrible y fatal Algo que haría que su vida Fuera una pesadilla Y quebraría el orden de las cosas Si los colocaba bien Pero tarde Sucederían las contrariedades Habituales Si los colocaba bien Y a tiempo No pasaría nada Las reglas No contemplaban premios Solo castigos Solo el miedo constante Del gran error En aquel momento El jarrón lo inquietaba Antes de acostarse Sasha había comprobado Como estaba Pero después empezó A parecerle Que había que moverlo Un poco a la izquierda Un poquito nada más Se levantó Y apretó El interruptor De la luz El jarrón Estaba casi En su sitio correcto Pero era imprescindible Moverlo un poco Desplazarlo a la izquierda Una milésima parte De un milímetro Sasha Rozó la parte derecha Del jarrón Y volvió a la cama Ya casi dormido Ya de lado De repente Sintió que había algo más En la habitación Que quedaría mal puesto Irreparablemente Si dejaba que lo venciera El sueño Volvió a levantarse Y encendió la luz Recorrió la habitación Con la mirada Y por poco No gritó De espanto Los libros Las libretas Las fotografías El cuadro De la pared La bailarina De porcelana El calendario Los bolígrafos Los clips El teclado Del ordenador Los casetes La manta de la cama Con el contorno De su cuerpo Todavía marcado Todo estaba mal puesto Peor que mal puesto Era un caos Lúgubre Y beligerante Una broma Pesada Y terrorífica De las cosas Que habían vuelto A la vida Una auténtica guerra Que habían empezado Los lápices Las gomas De borrar Las manchas Del suelo Las cortinas Las sombras De las paredes Sasha Se quedó inmóvil Un par de segundos Camiseta blanca Calzoncillos De rayas La carne De gallina Y luego Se puso A ordenarlo Todo febrilmente A cambiar De sitio Las cosas A moverlas Un centímetro Un milímetro A rozarlas ¿Por qué no estás Durmiendo a estas horas? ¿Qué pasa? Su madre Malvada Cansada Y sin maquillaje Estaba en el umbral Busco la libreta De los exámenes Farfulló Sasha Con voz apenas audible Corrió hasta su madre Y se le colgó del cuello Hundió los labios fríos En el pelo rojo Que le olía a sudor Y a col en vinagre Sin que se diera cuenta Comprobó con la mano Si su pasador Horrible Con avalorios Estaba bien puesto Lo movió Cuidadosamente Con un dedo Hacia la izquierda Salvó a su madre Se acostó Y al cabo de media hora Se levantó De un salto Quedaba algo más Por hacer Luego pensó En su padre Y en su madre En cómo dormían En la otra habitación Con todo mal puesto Sin lugar a dudas Esperó un poco más Y se encaminó Hacia allí Pisando el parquet Con los pies helados Abrió la puerta Poco a poco Encendió la luz Y la emprendió Con la cómoda Las estanterías De libros La pila De periódicos Mientras tuvo tiempo Mientras su madre Que se protegía Los ojos De la luz No pudo discernir Qué estaba haciendo Sasha Y hasta que su padre Se puso en pie De un salto Y lo apartó De los estores Mientras él chillaba Empapado en lágrimas Y babas Y decía Que tenían que estar subidos Que era imprescindible Que estuvieran subidos A la mañana siguiente Su madre Lo obligó A que le hablara Del juego Hasta el último detalle Y algunas de sus palabras Palabras dolidas Y cariñosas Palabras firmes Y el sonido Metálico De su voz Consiguieron hacer Enmudecer A aquella otra voz Inaudible A la que Sasha Obedecía Desde hace más De un año Esquivando Los besos pegajosos De su madre Y sus manos insistentes Que querían acariciarle La mejilla Todo el rato Sasha Con gran alivio Terminó aceptando Que no Que en realidad No existían Las reglas Que se las había inventado Él Y que a partir de entonces Había que dejar De seguirlas Y punto Sin las reglas El camino agrietado A la escuela Fue un suplicio mayor Que con ellas Encogido Bajo su mochila Pisaba las líneas Negras y torcidas Sintiendo Que a lo mejor Estaba matando A alguien Que atraía Una catástrofe Terrible De modo ineludible El camino de vuelta No fue tan duro Al cabo de un par de días Las grietas Todavía no le parecían Simples grietas Pero ya le parecían Enemigos derrotados E inofensivos Las pisaba con insolencia Y no sin cierto regodeo Sabía que las torturaba Negándose a jugar Pero el juez Al parecer Ya había dictado sentencia Y había dado a Sasha La victoria incondicional Del juego Nadie lo castigaba Por no obedecer Las reglas No había truenos No había rayos Sasha pasó La primera tarde Sin reglas Bastante mal Por lo menos Un centenar de objetos Estaban desparramados Sin orden Ni concierto En la mesa En el armario En las estanterías Y el alféizar Y asombrados Ante su desaire Ocupaban impunes Los sitios Más incorrectos Esperaron Hasta que se hizo oscuro Para empezar A amenazarlo Hacían muecas E insinuaban Que el gran error Ya estaba hecho Y que su resultado Fatal e irreversible Pronto se manifestaría Y perturbaría el mundo De forma monstruosa No sería una de esas Desgracias comprensibles Y cómodas De las que su madre Decía Ha venido como caído Del cielo No Serían unos Acontecimientos Simples Pequeños Insignificantes E incluso agradables A primera vista Que estaban a punto De convertirse Ya habían empezado A convertirse En una cadena terrible Y retorcida De sucesos Que conduciría A la catástrofe Y después Al final Sasha se retiró La manta de encima Pero siguió tumbado Si se levantaba Significaría Aceptar su derrota Total O si creía A su madre Su enfermedad Su cobardía Al fin y al cabo ¿Qué podía ser Más estúpido Que levantarse De la cama calentita Para mover El estuche Cinco o seis centímetros? Para tranquilizarse Sasha se deslizó La mano húmeda Y fría Por debajo De los calzoncillos Se masajeó Un poco Los testículos Contó Hasta tres Paró Volvió a masajeárselos Y paró de nuevo Al llegar a tres Otra vez Uno Dos Y de repente Aterrorizado Sacó la mano Y se acurrucó Tragándose las lágrimas Y respirando Muy deprisa Se había olvidado De anular Aquella parte del juego Ya no tenía Que contar hasta tres No debía Cuando Sasha Regresó Del colegio Al principio Le pareció Que un perro Aullaba En la cocina Tal vez Hubiera vuelto A escaparse El de la vecina Que le daba Muy poco de comer Y se había colado En su piso Entreabrió Muy despacio La puerta Y miró Temeroso Por la rendija Le daban miedo Los perros Por si la garrapata De la parálisis Que vivía En el pelo De los perros Se le pasaba A los dedos Y dejaba Su cuerpo Inmóvil Para el resto De su vida Y tampoco Por si cogía La rabia Que hacía Que uno Tuviera Siempre Espuma En la boca Por la rendija No se veía Ningún perro Estaría Escondido En un rincón O detrás De la nevera Sasha Abrió Un poco Más La puerta Y se metió En la cocina Caminando De lado No había Ningún perro Pero si estaba Su madre Sentada En el rincón A la mesa Tenía Los ojos Cerrados Muy apretados Se balanceaba De una forma Extraña De lado A lado Y se extendía Con la mano El pintalabios Rosa Alrededor De los labios Formando Una mancha Y gemía Sasha Se asustó Retrocedió Hacia la puerta Con torpeza Y dio un codazo A una taza De té Que estaba En la mesa El frío Líquido marrón Le manchó Las manos Y el jersey Su madre Abrió los ojos Y se quedó Mirando Las gotas Turbias Papá muerto Sasha Se giró Y fue Al cuarto De baño Se lavó Las manos Con jabón Escrupulosamente Diez veces Y eso Que no había Estado acariciando A ningún perro Su madre No lloró En el entierro Ni tampoco Después Sasha Comprendió Que quien no Le dejaba llorar Era la mujer Muerta Cuyo cuerpo Deformado Sacaron Junto con el De su padre Del coche Destrozado Que olía A perfume Y sangre Enterraron A su padre En un ataúd Cerrado De modo Que Sasha No pudo ver Si lo habían Colocado bien De camino A casa La voz Que había Estado callada Durante Medio año Se hizo Oír De nuevo Se apiadó De Sasha En susurros Pero dijo Que él Tenía La culpa De todo Con tono Triste Y de reproche Le explicó Las nuevas Reglas Del juego Eran Mucho Más Complejas Que antes Después De las Honras Fúnebres En casa Después De que Se marcharan Los asistentes Su madre Se sentó En una Butaca Y se quedó Allí Inmóvil Hasta la Noche Cuando La oscuridad Empezó A invadir La sala Sasha Se le Acercó Despacio Para que Le diera Tiempo A contar Hasta Siete Mamá No estás Sentada Correctamente Ella No se Movió Y tampoco Le contestó Sasha Fue A la Cocina Abrió El cajón Y cogió Un cuchillo El que Estaba Más A la Izquierda El Del Mango De Madera Después Volvió A la Sala Y dijo Mamá No estás Sentada Correctamente No 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 Vascón como narrador, Mario Rodríguez como Sasha, Niobe Mora como madre, Miguel Ángel Pulido como padre y Nicole Rodríguez como amante. Dirección, montaje y posproducción, Mariano Vascón. Cabecera, créditos y promos, Mariano Vascón. Terror y nada más. 2019. Sabes que por ser mecenas de Terror y nada más en iVoox, puedes formar parte de nuestro grupo exclusivo en Telegram, donde tendrás contacto directo con el equipo Terror y nada más. ¿A qué esperas? Envíanos ya un email a terror y nada más arroba gmail punto com con el asunto. Soy mecenas y quiero acceder al grupo Telegram y te enviaremos un enlace de invitación para que te unas al grupo exclusivo Telegram de Terror y nada más. Ah, y no olvides instalar la app de Telegram en tu smartphone, disponible para Android o iOS. Terror y nada más. 2019. 2021. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.